Ten seguridad o liquidez, navajazos imprevistos que no te piden dinero Cagar en la acera tranquilamente, pisar la cagada repetidamente y pisar a la gente repetida Puñetazos instantáneos, japos despertador, lo peor que me ha pasado en la vida es la tuya Humillación armada no se institucionaliza, de repente bajo a la calle y no veo a nadie vivo ¿Qué coño piensas al respecto, polla? ¿Qué polla piensas al respecto, coño? Determinación del pensamiento, principio de no contramicción Ambivalencia química, su respeto es sumisión Obe-pensamiento, eso es lo que hacen los rebaños Obe-pensar, obedecer incluso en el pensar Rebaños, loros, jaulas de colores cálidos, sin arrepentimiento Impuesto sociedad del repantigamiento Su ciste sofá, copia mil veces en la pizarra No volveré a escribir ni a decir la palabra palma El mito engorda y flaquea el creyente logístico que obedece y obepiensa Ardilla tu nuca, hijo de puta Tú nunca siempre, empresario insudario, ya no suda El mesías baja en pelotas, no en paracaídas Muchos críos lo esperan con sus polletrayetas Etas, etas y etanol, maometano, Bertolt Brecht Pobre sociedad, la que necesite héroes Exterminio del término nomadismo o capitalismo Una de dos, dentro de dos siglos Volverán a esta frase Aseados artistas, hucha, gaseados Artistas, ducha, troika de dramaturgia Turgente, gente entepende de su cuadrado Al cubo de basura, niño empobrecido Al cubo de basura, niño empobrecido